Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Leni Mariel, por si no me conozco y he vuelto con todo a hacer videos, ya que me lo estaban pidiendo chiquillos, así que en este momento estamos en el Parque Quinta Normal de Santiago de Chile, vengan a conocerlos conmigo, hay lugares preciosos, un museo muy lindo, así que acompáñenme. Hola chiquillos, ahora les voy a mostrar un hermoso lago que hay acá en el Parque Quinta Normal, que es artificial, puedes venir con tu pareja, con tu niño y andar en estos hermosos botesitos, así que camarita, muestra este parque. Por acá pueden ver que hay muchas parejas que andan en estos hermosos botesitos, muy económicos, si vienen a Chile chiquillos, tienen que aprovechar de venir a este parque, el día está hermoso acá en Santiago de Chile, domingo, y todos disfrutando de este hermoso lago. Y ahí pudimos ver unos patitos que andan por este hermoso lago, que más lindo que estar alrededor de un hermoso patito. Chiquillos, acá se puede ver más de cerca este hermoso lago artificial, por ahí podemos ver a la gente, a los patitos que están disfrutando de esta agüita, a la gente esperando allá para tomar su barquito, lo podemos decir, no sé cómo se llama chiquillo, pero miren que está hermoso. ¿A quién no le da ganas de meterse acá? A mí me daría ganas, po. A Mickey Mouse, volvió Mickey Mouse chiquillos, cuando estaba preguntando por él. Me echaron de Estados Unidos. Lo habían echado. Bueno, vengo aquí al lago a comerme los patitos. No, 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 no. Vamos a echarle un sur. Sur a los patitos. Ahí están los patitos, me los voy a comer. No. Miren qué lindo, está alrededor de esta naturaleza. Vengan a conocer este parque, los que no lo conocen, se los recomiendo un montón. Hay muchos lados donde pasarla bien acá. Y está profundo. Bien profundo. Mickey Mouse, ¿ahogas y se mete? Sí. Ahora vamos a otro largo, la parte del parque. ¿Qué vamos? Ahora vamos a ir a ver unos carritos que se pueden tomar y voy a andar por todo el parque, chiquillo. ¿Y voy a andar arriba los carritos? Puede ser, puede ser. No sé manejar. No, si necesitas salir a manejar, pero chiquillo, acá hay muchas cosas que hacer en este parque, así que se los recomiendo demasiado. Así que, Mickey Mouse, ¿me acompañas? Sí. Vamos. Está muy lindo el parque. Está precioso. Mucha vegetación. No, y el solcito ahí en el día. Muchos pinos. Muchos perritos que vienen a pasear. Pero yo dije pinos, ¿no perritos? También perritos, pues lo agregué. Este parque, ¿cuántos años tiene? Muchos años. Muchos años. No sé exactamente los años, pero tiene muchos años, chiquillo. Y Mickey Mouse me va a acompañar a ver dónde se toman los carritos aquí para poder conocer todo este parque que es gigante, chiquillo, gigante, gigante. Este parque queda en la estación quinta normal de Santiago de Chile. Así que, vengan a conocerlos y toda su familia el día domingo, el día sábado. Está abierto todos los días. Ahí están los carritos. Y ahí están los carritos, chiquillo. Miren qué entretenido. ¿Están los valores? Sí. Distintos cortes. Los niños. Y de aquí pueden venir todas las familias. Todas las familias. Y está bien, está bien. No, chiquillo, aquí podemos ver los precios de los carritos para que vengan a andar en estos hermosos carritos y conocer mejor todo este parque. Ahí la camarita le va a enfocar. Ya, chiquillos, Mickey Mouse me convenció sobre estos carritos. Yo estoy bien miedosa, pero él maneja. Así que, miren qué lindo. Podemos recorrer todo este hermoso parque. Y ya vieron los precios, chiquillos, para que vengan. Ay, miren, chiquillos, aquí vamos. Con Mickey Mouse. Ay, me da un poco de miedo, chiquillos. Así que, aquí vamos. Les voy a mostrar. Por acá. Ya, acá está el parque. No, señor, me va a sacar la cresta acá. No. Así que aquí, miren, chiquillos, este parque es gigante. Así que tienen para rato andar acá en los carritos. Más encima que aquí Mickey Mouse. Anda más rápido que ya veo que me caigo. Así que, chiquillos, vengan a conocer este parque que lo he dicho mil veces, pero de verdad, vale la pena. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso, lleno de vegetación. No, está precioso todo acá andando en carrito. Así que se los recomiendo. Acá, chiquillos, podemos ver otra parte del parque porque este parque es gigante, la verdad. Hay una casita abandonada que después se la vamos a mostrar. Y mucha vegetación, como pueden ver. Mickey Mouse con todo manejando. ¿Cómo te sientes, Mickey Mouse? Bien, con mucha energía. Yo me voy a caer. Yo me voy a caer. Bueno, estoy bien pesadita. Oh, estoy bien gordita. Chiquillos, como mucho. Miren, la casa abandonada, chiquillos. Después venimos para acá, que la conozcan. Wow. Esta casa tiene historia. Miren, chiquillos. 130 años de historia. Mucho más. A mí me encanta la obra normal. Díganme si a ustedes les gusta en los comentarios para ir al cementerio con Mickey Mouse. Tiene toda la casa. Acá lo podemos ver más de cerca. Mucho suicidio, mucho muerte. Oh, no. Oh, Dios mío. Oh, feliz frío. Y acá. Miren, chiquillos, por acá pueden ver. Está terrorífica totalmente. Está terrorífica. Exacto. Así que díganme si les gustan los videos de terror. Para ir a muchos lados terroríficos con Mickey Mouse. Miren, miren. No, por acá no. 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 Soy horrible. ¿Youtuber? Por acá la pueden ver. Bien. Está. Está despacito para que la vean. Está terrorífica. Imagínense, se asoma ahí una cabeza. Un muñeco. Está buena para grabar películas de terroríficos. Sí. Él dijo a Mickey Mouse que se iba a meter. No. Está despacito. Un muñeco. Es que se me voy yo con ropa me la arrué todo. Chuta. Ay, ay, ay. El del árbol, ves. Aquí está el árbol. Un espectro. Un espectro. Y por acá pueden ver más del parque, chiquillos. Como ven, es gigante. Ahora vamos. Ahí es el templo. Ahí es el templo. Ahí es el templo. Ahí es el templo. Por ahí pueden verlo. Ay, no, me voy a caer. Mickey Mouse, no. Me voy a sacar la cresta. Miren, qué lindo. Precioso. Es que no puedo ni verlo porque Mickey Mouse va más. Es rápido. Voy a casar con la Mickey Mouse. Con la Minnie. Se va a casar con la Minnie. Se va a casar ahí, miren. Miren, qué hermoso este barque, chiquillos. Hay hasta fuegos para niños más allá. Ahí está el templo. Ahí está el templo. Porra, camarita mía. Acá está. Tremendo pino. Tremendo pino, chiquillos, para Navidad. Sí, para Navidad. ¿Voy a decorarlo para Navidad, Mickey Mouse? Sí. Está puro dulce. Ay, qué rico. Y por acá pueden ver los juegos de los niños. Así que... Para vivir con niños está ideal. El templo. Y Mickey Mouse, como siempre, manejando como loco. Chiquillos, si se mueve mucho la cámara es porque Mickey Mouse va muy... No, la Lesslie no sabe grabar. Y Mickey Mouse maneja muy loco. Así que eso fue. Bye. Bye. Nos vemos pronto. No, chiquillos, aquí les voy a mostrar por afuera porque por el momento no está abierto. Pero esto queda para otro video. ¿Sí o no, Mickey Mouse? Sí, el museo. El museo de ciencia y tecnología. Tecnología, como dijo Mickey Mouse. Así que para otro video lo vamos a conocer. Y por acá lo vamos a hacer por afuera. Está muy lindo. Miren esa estructura. ¿Qué es eso? Y por dentro. Griega. Es una maravilla, ¿no? No, no, mi Dios. ¿Van a salir los cayeros zodiacos por aquí? Mickey Mouse está apasionado con los cayeros zodiacos. Sí, va a salir el octavo. Osvaldo. ¿Osvaldo? ¿Conoces a Osvaldo? Sí, Osvaldo, brazo de papelle. Así que un saludo a Osvaldo. Y aquí el seguidor. Sí. Qué lindo, miren. Si en otra ocasión se los voy a mostrar porque... Sí, porque está cerrado el día de hoy. Está cerrado hasta cuestión. Así que eso. Queda para la otra. Ya, chiquillos. Y acá está el famoso Museo Nacional. Que está cerrado hoy día. Pero esto también queda para otro video, chiquillos. Acá hay muchas especies disecadas. Impresionante lo que hay adentro. Que hay una ballena gigante totalmente disecada. Hay gorilas. Hay todo tipo de animal, chiquillos. Así que tenemos que conocer este museo en otro video. ¿Quién en otro video, Mau? Con este museo. Hay una ballena enorme. Puros huesos. Puros huesos. Ahí Mickey Mouse le va a mostrar todo. Hay monos. Hay gorilas. Hay de todo. Hay oso. Chimpancé. Todo disecado. Así que lo dejamos para otro video, ¿cierto Mickey Mouse? Sí, para la próxima. Y aquí estoy sentada. Sentada. Nadie, adivinen qué. ¿Qué es esto Mickey Mouse? Esto no sé qué es. ¿Por qué osita? Es para extraer petróleo en el video. Miren. ¿Sí? Se le llamaba árbol de Navidad. Miren el nombre que le dieron los ojos. Trabajado. Está muy lindo. ¿Cómo se ocupa esto? No lo sé. Pero sé que está bien bueno. ¿Qué? ¿Aquí sacáis petróleo? Sí, pero acá se saca petróleo. Pero, ¿cómo? Yo creo que por ahí. ¿Qué? Es un mecanismo medio raro. Medio raro. Y se llama árbol de Navidad. No sé por qué. Porque no les muestra ninguna forma de Navidad. Pero es algo interesante para que se vea. Y lo conozca. Mickey y yo, ahora vamos a venir a la casa del terror que le mostramos cuando andábamos en el canal. Pero ahora la vamos a conocer más cerca. Así que vamos Mickey Mouse. ¡Vamos! Vamos a conocer la casa del terror. Miren. Hay artes graficos. Pluto. Está Pluto ahí, miren. Está Pluto, ¿verdad? Murió aquí Pluto. Oh, señor. Me pescaron una puñalada. Las cosas ya. Miren, chiquita. Miren, esta tremendo entanal antiguo. Oh, qué lindo. Esta es la entrada principal, pero no sé por qué tenía la pica. Parece. No puedes decir que vas a Mickey Mouse. Oh, me van a censurar el video. Están a censurar el video. Aquí, ahí. O sea, no sé cómo se está el sol. Pero. Miren la casa. Enorme. Tiene cualquier historia. Sí, se puede quemar arriba. Sí, yo creo que la quemaron. Oye, es gigante. Es más una casona. ¿Una casona? Aquí Mickey Mouse vive desde Lisboa. Sí, yo solo. Están como con lata. Sí, pero yo quiero para que no se metan y sigan haciendo pedazos. No es que hay gente que hace rituales satánicos, yo creo, pero no, mi chaval. No creo. ¿No creí? Veis mucho Netflix. La casa de Hill House. Hill House. Miren aquí. Aquí hay una toma. Wow. Espectacular, miren. Es gigante. Wow. Impresionante. Impresionante. Está aquí, se cae. Sigamos para acá. Miren, es gigante realmente. ¿Cuántas habitaciones habrá tenido? Muchas. Muchas, muchas. Está totalmente cercada. Muchas historias también. Muchas historias. Vamos a buscar la historia este que dio. Aquí debería venir el famoso, es el mexicano, ¿cómo se llama? Alberto, ¿cuánto? Alberto del Arco. ¿Del Arco? Él. Podría venir para acá, Alberto del Arco. A grabar aquí. Sí. Aquí sí que te... Te vas a morir de miedo. Realmente. Pues tienes que andar con una pelela. Miren para acá y sigue la caseta. Hay una caseta antigua. ¿Ah? Hermosa. Acá está la entrada. ¿Qué? Entrada prohibida. Sí. Esto es el terror. El mexicano es muy fierno. A ver, Mickey, ¿puedes enfocar un poco más? Está cerrado esto. No, no se puede enfocar para arriba. Mickey, más usé salto. A ver, más o menos. No, no se llega a ver muy bien. Qué terrorífico. Es gigante esta casona. ¿Qué? ¿Qué habrá pasado acá? Alguien se está dentro. Párese comiendo. Ay, no. Qué miedo. Chiquillos, si alguien sabe la historia de esta casa, por favor, déjenmela en los comentarios, porque siempre me ha llamado la atención. Y a Mickey Mouse también. A mí igual. Así que sigo en la casa, po. ¿Cuál tiene su...? Ya sigue en la casa, po. Porque mira, tiene un balcón. Quizás cuántas piezas iba a tener esta casa. Y la voy a seguir enfocando. Está muy buena. Así que eso, chiquillos, po. Sí, po. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Bye, bye. Rosita. 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 Por qué chacita. ¿Para dónde vas? Mickey Mouse. Estoy esperando el baño. ¿Vas al baño? Sí. Así que chiquillos, acá está el baño. Aquí está el baño. Para que sepan. ¿Cuál es el trae metro? Más caro. Muy caro, chiquillos. Yo, chiquillos, acá Mickey Mouse. Me regaló un motecito con huesillo. Para los que no lo conocen, es una bebida típica chilena. Y si viene la chila, chiquillos, tienen que probarla, eh. ¿Y qué es el mote? El mote es un trigo. Y el huesillo es un damasco disecado. Durano, dí. Durano, damasco. Durano. Claro, que chilena soy. ¿Y cómo echaste el jugo? Se echan. Los duranos disecados. Con agua. San caca. Canela. Azulquita. Y todo eso se ve el cose. Y después queda el laguito. Y le echáis el trigocito del mote. Y listo, chiquillos. Muy rico. Y sabroso. Así que nos vamos a disfrutar. Súper rico y refrescante. Ya, eso. Bye, bye. Ya, chicos y chicas. Aquí terminamos este hermoso video. Espero que les haya gustado mucho. Acá, a las afueras, este hermoso templo, que algún día también conoceremos en un video. Así que espero que les haya gustado nuevamente. Suscríbanse, denle like si les gustó. Y pónganme en los comentarios ¿Qué otro lugar quieres que vaya? Acá en Santiago, Chile. Nos vemos.